No vayas. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que me encerré en mi habitación para concentrarme. Sin darme cuenta, las dos de la mañana se avistaron en mi reloj de pared, cuando mi madre me llamó dulcemente desde la cocina. Hija, ¿puedes venir por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño, y cuando me hallaba ahí, no encontré a nadie. En cambio, escuché la misma voz de mi madre desde lejos. No vayas, hija. Yo también la escuché. Mi hermano quiere jugar. Cuando tenía unos ocho años, me gustaba jugar mucho con megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de cinco años estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volté con mi mamá otra vez y le dije, mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir.